y saludos saludos que tal mi gente bella más por ahí tv por aquí dándole gracias a dios cuando un día más de vida señores amanecemos hoy nos topamos con la sorpresa de que en el partido celebrado en la serie final del idón república americana en el tetelo varga de san pedro de macorri fue pulsado del play con como un ladrón al fanático emblemático del idón lidón debe tomar carta en el asunto es un abuso un atropello a la fanaticada sacarlo como como que si fuera un delincuente señores vamos a hacer esto viral para que lidón haga algo ahí le va a dejar el vídeo del atropello que se hizo contra ese fiel fanático del idón así que le dejo ahí ese vídeo más fray tv ahorita como lo llevan la grúa por favor Mira, 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 es cortado, lo llevamos, lo van a picar, lo van a picar tres apedas.